hola amigos de youtube y pues bueno en esta ocasión es un vídeo rápido ya que es una recomendación para el canal de un nuevo proyecto que acabo de empezar que es este canal que es android tips new que es un canal de varios youtubers de android en el cual estamos leo dileva rincan del android android bufak niño miranda delgado tutos android y son android y pues claro yo y pues bueno es para recomendarles que se suscriban pues vean apenas tenemos apenas tenemos 10 suscriptores y pues les pido que nos ayuden por favor ya que es un nuevo proyecto aquí como somos varios youtubers nos vamos a ayudar para subir vídeos y también ayudarlos a ustedes que son nuestros suscriptores para que se suscriban y pues ya a partir de este lunes que es 10 de junio ya vamos a empezar con a subir vídeos aquí como ven no tenemos ningún vídeo no me hace la información ahí está y pues bueno no más es este vídeo les pido que se suscriban por favor que y pues ya este aquí también me van a ver a ver mis vídeos en este canal y pues suscríbanse por favor y ya aquí subiremos más vídeos yo y mis demás compañeros y pues bueno gracias y adiós